Más práctico, con menos ruido, con más diseño. El futuro para mí está más ligado al vivir y al sentir y a las emociones que al consumir. En términos generales intento ser optimista, así que espero que todo mejore un poco y empecemos a tener más actos como pequeños que lleven a grandes cambios. Creo que el futuro también es como más eléctrico, siento. Es un camino que para mí no tiene vuelta atrás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!